Reivindicamos la memoria unclajada de forma realmente increíble de dos seguras que son arquetipos no solamente españoles y universales, con el entero y franco. Yo lo que pido al adversario político es que si creen sus ideas, las propaguen si les parece bien, pero eso no se consigue insultando e increpando al adversario. Yo respeto al enemigo con más de sus ideas, pero combatiendo con más ideas nunca otrajaré a mi enemigo. Bueno, que está destruyendo la fe del pueblo español tradicionalmente cristiano y está destruyendo la unidad de España.